Bueno, ¿qué tal ahí a todos? Familia del hip hop y de la música en general, ¿cómo están? Es Capster desde MDA Records, desde 1341 Beats, la sección de servicios para todos ustedes. Familia hermosa, preciosa y querida, quiero compartir el día de hoy información vital, cortica y sustanciosa. Me han preguntado cómo funciona eso de los códigos que se están dando en CD Baby para subir un sencillo. Yo necesito tener la canción, yo necesito tener de una vez el arte de la carátula, necesito tener todo listo. Pues la respuesta es no. Y lo mejor de todo es que puede dejarlo allí para que se guarde y cuando ya esté listo su proyecto, ¡pum! Puede subirlo sin ningún contratiempo. Así que para eso nos vamos a dirigir a nuestra página de CDBaby.com y allí vamos a ingresar nuestro usuario, nuestra contraseña y de ahí nos dirigimos a directamente añadir un nuevo título. Aquí en el botón verde, aquí escogemos sencillo, lanzar un sencillo, ya sabes, que es una canción. Y dice, distribución mundial, $9.95, tarifa única por canción. Usted jamás tiene que volver a pagar de eso. Ya sabe que tiene distribución de música global. Acá hay una pequeña advertencia que nos dice, distribución de música global. Coloca tu música en todos los sitios más populares de descarga y streaming a nivel mundial. Tales como Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon, YouTube Music y muchos más. Con más de 100 colaboradores de distribución digital y más que se añaden continuamente, pondremos tu música a disposición en más lugares que cualquier otro distribuidor de música. Así que ya saben, parce, aquí es la flecha. De hecho no tienen 100, tienen casi 200 ya. Seleccionar, ok. Aquí viene usted y dice, ok, tin, tan, si me interesa. Dice, ya tengo un código de barras. Si lo tiene, hunde este botón. Si no lo tiene, ya sabe que me gustaría que me asignaran un código de barras por $5. Añadiremos un código de barras a tu carrito de la compra en cuanto hayas pagado. Te asignaremos un código de barras UPC para tu sencillo. Después podrás ver el gráfico del código de barras en tu cuenta. Lo que hemos hablado por ahí, ok. Guardar y continuar. Ah, bueno, me piden que por favor, el nombre del artista. Bueno, acá hay muchos artistas que ya se han ingresado por mi formulario. Ahora vamos a escribir nada más. El nombre del artista es Capsed. Ok. Vamos a introducir rápidamente lo que nos falta. Por favor, introduce la información requerida. Título del sencillo. Le voy a poner ahí. Aún no sé, mano. Porque es la verdad. Y seguimos. Continuamos, mis panas. Guardar y continuar. Esperamos un momento. Por favor, firma en su contrato. Ponen su firma. Le da acepto en el botón verde. Ok. Ahora, llenar donde dice esto para poder avanzar. Y listo. Advertencia para padres. Digámosle que no. Le dije el idioma. Esto es un instrumental. O si fuera una canción. Entonces, si está en español, en español. Si está en algún otro idioma. Pues ya sabe. Lo pone rápidamente. Esta versión de la música fue grabada en vivo. Le dice si sí o si no. Yo lo voy a decir que no. Tipo de composición. Es una composición original. Después de composición original. Si es una composición original. Pues es un cover. Un dominio. Vienes a la parte de los compositores. Y vas a buscar a la persona que quieres añadir. A la lista de los que trabajaron en la canción. Entonces, Gustavo Cadavid. ¿Cómo contribuyó en la canción? Con música y letra. Las dos. Exacto. Yo participo en las dos. Le digo que sí. Mi editora se llama MDA Inc. Así es. Listo. Y le da guardar y continuar. Y eso es todo, panita. Aquí tienes que escoger que los géneros. Esa vuelta. Veamos si podemos saltárnoslo. Guardar y continuar. No. Hay que dejar todo esto más o menos establecido. Hip Hop Rap. Lo voy a poner así rápidamente como para después ya puedo venir. Corregir todo esto cuando yo quiera. No hay ningún problema. Lo importante es que estamos tratando de obtener rápidamente el pago del código para nuestro sencillo. Y nos vamos aquí en cualquier otro lado. A ver, rap o alguna cosa así. Cualquier cosa, parce. Aquí puedo poner realmente aquí. No me importa. Pero hay como para irme guiando como más o menos. Es que le pusimos clásico y esto no es clásico, panas. Qué pena ahí. Hip Hop Rap. Rap latino. Ok. Dejémoslo ahí por ahora. Por favor. Elige el estado de ánimo. Estilo de la categoría principal. Bueno, lo que quieras también. Y ahí tienes mucho para escoger. Pongamos lo-fi. Que está de moda. No tiene nada que ver. Por favor, elige la localización del artista. Yo vivo en Colombia. Eso es muy bien. Y artistas. A los que te pareces. Eso es opcional. Guardar y continuar. Continuamos, por supuesto. No nos quedamos ahí. El ISRC. Necesito que me asigne un código ISRC. Guardar y continuar. Ya vamos llegando. ¿Qué dónde quiere que cobremos? Que tiene en todos lados. Dejen eso así. Guardar y continuar. Ey, ¿qué es? Dice. Hay IS de artistas en los socios. Ya sabe. Aquí, parce. Pues obviamente me detecta que estoy en todos lados. Y todo está bien. Le doy continuar. Ahora vengo. Y ahí está todo bien. Guardar y continuar. Al principio hay que poner datos. Pero ya después se pone muy fácil. De subir switches. Aquí, por favor. Y todo está bien. Acepten, por favor, los nexos. Los términos. Le da que sí. Estoy de acuerdo. Luego lo lee. Lo lee. Pero lo lee de verdad. Ey, no tengo la carátula. No, es que no importa. No tengo la carátula. Yo no entiendo. Es apagar ya, hermano. Ya. Absolutamente. Subir audio. Luego. Yo luego subo el audio. Yo luego lo subo. Aún no sé mano. Ya sabe. Entonces viene aquí. Y dice. Desde acá, de esta parte de abajo. Dice eliminar lanzamiento. Algunas personas no saben de dónde eliminarlo. Ya sabe. Eliminar lanzamiento. Le doy aquí. Pagar ahora. Ahora mire que me faltan todos los datos. La carátula. Tengo varias cosas en la naranjado. Que es lo que nos falta. Y pagar ahora y terminar después. Desde aquí ya pueden ver que HereNow le hace a uno propuestas. De que 12 dólares por año. Si usted no tiene una website. No tiene entendimiento de muchas cosas. Es novato. Puede ir empezando con estas cosas. Eso le va a ayudar a entender muchas cosas. Ok. Si quiero esta oferta de bono. No gracias. Ir al carrito de compras. Ok. Y aquí tengo que pagar. Ok. Tengo que pagar 9.95. Que me vale la inscripción de un sencillo en CD Baby. Y tengo que pagar 5 dólares de mi UPC. El UPC de CD Baby. Es físico. Lo puedes poner directo, parce. En tus discos. En donde quieras. Donde quieras contabilizar las ventas de tus álbumes físicos. Aquí coloco el cupón. Le digo usar cupón. Y de 14.95. Ahora voy a pagar 0 pesos. Le doy procesar a esto, mi pana. Y dice resumen del pedido. Ta, ta, ta. Sin saldo adeudado. Solo tienes que hacer clic en el botón. Finaliza tu pedido para completar esta transacción. Ya sabes. Realiza tu pedido. Muchas gracias. Ya me voy a ir al estudio a grabar. Voy a ver que se me ocurre. Y lo subo. Y lo programo a 10 semanas. Espero les haya gustado, mis panas. Así de fácil es utilizar los códigos que estamos vendiendo. Ya saben, mis panitas. Para que suban a su cuenta de CD Baby. La cuenta de CD Baby es totalmente gratis. La pueden abrir gratis. Y con estos sencillos, ya saben, de 15 dólares los tenemos a 20 mil pesos. Directamente desde nuestro servicio. Las re mejores VIH.